Ya, ya, trae la rubia sexy para acá No, quédate tranquilo, esa está Ya, ven para acá, hombre No, quédate ahí Ven aquí Ya, a ver, eh... Ya, a ver, por quién... Oye, por quinta y ocho mil veces más Vamos a ir a matar gente porque sí, porque no suele la gana y allá va Ah, no, 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 no Así que... En estado Pussy no, ah En estado Pussy no No hay fire en estado Pussy Tenemos fire en el estado normal, que nos maten una mierda La idea es así ¿Llegó claro? Clara, gente Puto coche... Llegó claro Tocada ventana y sobre Ya Que mintió sobre el ché Sí, ojalá esta mentira, estos pasos, cada vez que ganan primero de su nega Con lo que voy a hacer es Gary sujetate Sujetate Gary Por favor No Brutal No en serio Sujeté gracias Pero de mi zool sucks El camino y caigo hacia arriba No perdí ¿Ya perdí nada? No perdí nada Ven aquí, ven aquí, ven aquí Muy sexy, ven Pará, pará, que estoy buscando el auto Pero si tu auto explotó ¿Quién me mató? ¿Cómo va a ser que tiene granada? ¿Cuánto? Para, para, para Pero dispárenle Oh Dios, que tengo una en la mano Me había equivocado Se tiró, se tiró Muy bien, Jordi Ya, ahora este es nuestro punto Este es nuestro blanco Este es nuestro blanco Este va a ser nuestro blanco Bájense y nos veremos Ahí apareció, ahí apareció Hola Bueno Hola, aquí aquí Eso apareció Fue Vamos ¡Vamos! Let's catch him by surprise 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 Waja Gracias Me tiene una mira Encuentren Oh Me voy a matar Ah, yo digo el otro No, yo digo el otro Este Bien, bien, bien Yo le voy a matar al cuadro Para, dice que no te va a matar Porque cree que eres mujer Oigan Ay, me explico es de ser campeano Es un campeon Vamos a mandar un solicito de tu amigo Está empezando a hacer Por eso Por eso creen que eres mujer Por eso Hay alguien arriba que no es nuestro No, no, no No, no No, no Puta, puta Hay un poco que se está yendo Lo encontré, lo encontré Tómalo por sorpresa Tómalo por sorpresa No, no No, no No, no 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 ¡Dios! ¡Carlos! ¡Madre, que conche! ¡Madre! ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Alguien por acá arriba? Ah, viene Carlitos. Sí, para, para por ti. Está teniendo detalle, te daño. Ché, yo creo que este... El... Zenomori X de este... Me parece, ¿eh? Porque... Veo el nombre de él muy grande. ¡Dios! 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 Vale, 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 vale. La otra... ¡Está atrás! Venga, hasta otra. Venga, hasta otra. ¡Dios! ¡Para, para! ¡Para que está ahí! ¡Para! ¡Para que está ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Dios! ¡Sacate a una manita! Está al otro lado, está al otro lado. Viene por aquí. ¡Hijo de puta, me ha matado! Mierda, 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 mierda ¡Ah! ¡Qué excelente! ¡Qué excel! ¡Nada por vosotros por detrás! ¡No! ¡Se cazó! ¡Aja! ¡Pero nudo! ¡Pero nudo! ¿Qué está la llamada? ¡Bien! ¡Bien! ¡Agrégalo la llamada! ¡Bien! ¡Agrégalo la llamada! Y... que sí, si hay hueco ¡Bien! 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 ¡Los caras están bajando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Aca hay otro! ¿Dónde? ¿Qué pasa ahora tiene que irse para acá? Creo que es otro... Sí, lo vi, pero no... Creo que tiene la magia ¡Mierda! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Qué mierda? ¿Aló? ¿What the fuck? Me lo mal que he grabado Pero... ¡Ah! Ya, me aburré ¡Me aburré! ¿Se viene? ¡Bugazo! ¡No hay bugazo, macho! Bueno, estoy cerca, ¿eh? ¡Ah! ¡Tú están! ¡Ay, un tanto! ¡Sí, falló! ¿Quién es? ¡Yo! 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 ¡Marca, Dios! ¡No, no, no! ¡Una puta chucha! ¡Ahora hay un... ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Qué popito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yá! y 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